y les voy a contar que termine la parte gruesa de mi pajarito miren aquí lo pueden observar todo el trabajo del piquito de su cabeza bueno ahí va generalmente todo lo que uno debe incorporar en cuanto a tonos apuntadas y abajo entonces esa ramita la termine con unos tonos de verdes dando unos pastitos otras puntadas y es suficiente me falta solamente completar la tela pero esa la voy a ir haciendo poco a poco bueno como esto ya está prácticamente listo pude encontrar por fin este modelo de guanaco miren qué lindo es tan sencillo no demanda mucha mucha mucho trabajo son unos rellenos medios irregulares para hacer las patitas y el cuerpo es toda la parte linda es todo con flores ven entonces ahí voy yo con mi bordado que estoy haciendo en lanita para las flores elegir una lana en color mantequilla que es una regina la baby está una regina la baby le queda muy bien el color y se adapta muy bien esta lanita a la tela lo que son las patitas y la cabeza la tengo en este hilo un hilo clarito un poquito brillante que va con esta otra madejita que es un poco más oscura ahí volvemos de nuevo a lo que les he dicho tanto de que no bordamos solamente con un tono ocupamos dos o tres tonos y el centro de las florcitas van a ir tal vez con este rosa pálido para poder hacer tal vez un nudo francés donde tengo que pensar aún como lo voy a hacer es esta la este lado de la montura porque el modelo original me indica que son tonos de verde pero no sé todavía si lo voy a hacer en verde o no lo lindo de estas flores que son todos irregulares pero quedan perfectas para formar el cuerpecito y como todo esto va en clarito y mi género osnaburgo también es clarito tuve que dar primero una aguada en azul muy claro no sé si se pueden fijar en la parte de arriba y para abajo mezclé el verde con el amarillo y eso resaltó un poco mis colores pero al secarse bajan la tonalidad de modo que es una pintura muy tenue pero a mí me acomoda bastante para mostrar mis tonos bueno esto no quiere decir que haya dejado mis pajaritos de lado por el contrario estoy haciendo el bosquejo en papel con lápiz de mi nuevo pajarito que voy a empezar a bordar en el mes de noviembre seguramente ya con mis alumnas y estoy haciendo todo un estudio del ojito tiene un ojito muy muy particular entonces eso vamos a estar estudiando y bordando con ellas pero yo voy a seguir haciendo estos vídeos chicos con otro tipo de bordado porque también me gusta mucho combinar un poquito y no estar tan tan dedicada solamente a los pájaros ahora que viene la primavera vienen tantas tonalidades y tengo en mente hacer algunas cosas bien coloridas de modo que aquí les he mostrado este animalito tan lindo y tengo también otro diseño de estos y estos y que es hermoso piren este servatillo un servatillo chiquitito también debo transferirlo primero al lápiz y papel y lo voy a empezar a bordar son modelos bien bonitos bueno yo sigo bordando y cuando ya esté terminado les voy a subir una foto me imagino que ustedes también estarán con algún trabajo que tengan una linda tarde